¡España! La radiación titulada de ataque del equipo español Con el número 74, Víctor Barbero Número 77, Karan Lalwani Número 70, John Viñal Número 71, Víctor Balsalobre Número 89, Alexis Ruiz Número 11, Daniel Belso Matt Johnson Con ellos, el staff de la selección española encabezado por el seleccionador Chus Fernández Agua ¡Gracias! 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 BASE COMPLETADO DE MIKE JOHNSON CARRERA PERSONAL CARRERA INTERIOR NUEVA CARRERA PERSONAL NUEVA CARRERA PERSONAL DAKS DAUM FILL NAMM SALE NUEVA CARRERA CARRERA CALE 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!